Tengo que ser siempre el mejor Hola, soy MikaYoutube, aquí BrickLoku Novedad, estamos con otra parte más de Pokémon Let's go Eevee En el video pasado Liberamos que fue A Ghost, al fantasma De Maruwa, la madre de Kubone Ahora vamos a seguir en otra aventura El tema Pokéflauta Y vamos a ver lo que van a estar Estándola durmiendo Para ir al próximo pueblo Y al próximo gimnasio Dame por aquí Aquí siempre aparece algo nuevo Hay que explorar Oh, respiro Vaya, 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 vaya No, respiro No, respiro , no, respiro Pegamos Bien. Bien. Hola. Está aquí. Ahora tengo souls todavía. En la próxima ciudad que tengo que conseguirlo es seguro porque en los viejos juegos era así ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 vencerlo y después capturarlo. Sí, como comunes legendarios. Oh, aumentó el ataque. Le damos a este. Sí, contra ataques físicos. Mmm. Tengo que cambiar. Ah, que no se duermen con ese ataque. Claro, usarlo nuevo. Bueno, vamos a estar así atacando. Ah. ¿Cómo se ha de venta? Ya se durmió él ahora. Y en este caso se parece más a lo que es el anime, porque primero el Pokémon debe ser vencido y después capturado. Como se dice, el primer Pokémon debe ser vencido y después capturado, como es el caso del anime y eso. Vamos a ver cómo lo atrapó ahora. Vamos a lanzar un poco de caballos. 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 No hay que imaginar con los Pokémon legendarios. Eso con Snorlax. Bien. Lo logré. Vamos a lanzar un poco de caballos. Vamos a lanzar un poco de caballos. Vamos a lanzar un poco de caballos. Bien, 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 bien. Algunos preguntarán, ¿por qué pasa por qué volví arriba si ahorita no aparecía? Si ahorita yo la cogí. Lo que pasa fue que el Snorlax se me escapó y tuve que comenzar de nuevo. Sí, se me escapó el Snorlax. Ellos escapan aquí. Ah, bueno. Deja de meterle Snorlax de equipo. Será por el canai. No hay. 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 Ah, brillo mágico me dio Bueno, una ataqueada Eh, ya no puedo quitar movimientos Digo, ¿qué es para quitar movimientos? ¿Para qué? Si ya no hay movimientos que no se quitan Ya no quitan movimientos Ya que voy a darse movimientos Como dije, ya no se utiliza Y más en esta parte Que no existe ni Ni vuelo, ni sur, ni nada de eso Ni estello Oño Yáh! ¡Yay! ¡Yay! ¡No! Letra. ¡Yay! ¡No! ¡No! ¡Ya trae! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Piedra de Agua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gingling! ¡Y fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fess! Eso Fafes, Fafes, Fafes El Pokémon que no significaba una evolución, una Mega ni una forma alternativa No le ha dado nada nada de ese Pokémon, nada de ese Pokémon nada de ese Pokémon Bueno Me vas a adaptar otra bola Ahí Este hijo de Ditto Ah, pero bueno Ah, ya Uh Ah, ya No seas grande Hmm, aquí encontré muchos En el árbol con cuál es pelear Están inmediatamente por aquí Si quiero coger esos objetos Así que vamos A coger esa pokebola Vamos a cambiar Vamos a ver Vamos a ver Oh no, huevo ¡Ay no! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Ooo! Gigantes. ¡Vamos! 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 Ok No, 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 no No me vale esto Hey, que bien se ve Y antes, un bloque, tambien el tipo acero Ese ataque Así es, un poco más ataques especiales No hay nada, no hay nada Oh dios oh dios que te la parálisis por el amor de amistad ahora no me la quité no? yo creo que me quedé en uno de vida fue por eso la holtel no hay que arriesgar eso no no hay que arriesgar por eso no 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 a veces a esto ahora me voy a atacar de nuevo si se puede usar descanso pero bueno ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué vamos a ir avanzando? ¡Gracias! 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 ¡Oh, scenario! ¡Oh, scenario! ¡Oh, scenario! Y ya para otro lado, golpe de tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver si lo puedo pasar todo... Se empelan activándolo a ellos... ... Oh, Surf... Vaya... Ajá, digamos que se consigue Surf aquí... Como ya no hay algo obligatorio para surfear... Parece, a ver si hay algo más... Ajá, y este señor creo que da... ... Mmm... Eso lo dejaré porque subió por otro video... ...que hay aparte... ... ...sobre ese objeto así... ...así lo pueden quizás personas ver... ...que no vea este capítulo... ...y estén buscando cómo conseguir ese objeto... ...puedan conseguirlo... ...y aquí estamos... ...Ciudad Fusia... ... ... ... ... ... ... ¿Y tú aquí? Ah, sí, falta el hielo, el hada y el planta, me interese a poner el ataque hielo, sí, sí, yo creo que me han usado si este, así que vamos a ponérselo, y bueno amigos, hasta que dejamos esta parte, ya sabes, si les gustó no, ya no cuenta nada, un comentario o mucho menos, nos vemos, chau chau chau.